Frio pin alto y que no lo sé chicos Pero el equipo de Pocho bronce, pocho bronceado chico que buena Vamos a parar chicos, la partida de ahorita es El equipo de, ya están, ya deberían estar Claro que sí, es ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ya me olvidé Es el equipo de Jubilados, ¿no? Jubilados, jubilados Vamos a ver quién es el primer pick Y nada Y nada chicos, yo les había dicho chicos Es que chicos, yo sé que Me andan reclamando y me tiran a otro jugador Que no de su plantilla ¿Qué coherencia hay con eso? Katarina y Naroku, muchísimas gracias por que está por acá Mi reina, muchísisera Wazulag, el equipo Not Today Hay que revisar esa partida Chicos, por favor, no escriban en mayúscula Escríbanlo así, yo lo voy a leer igual Wazulag, el equipo Not Today Hay que revisar Es que no, no creo chicos Hay varios que han jugado con ellos Daniel Rojas, muchísimas gracias por tu ley Igual Combat Akai, hermoso, guapo Muchas gracias por tu por acá Falta de las abejitas, malífero Vamos a hacer el sorteo rapidísimo chicos Los patitos, otra vez Ok Ah Las abejitas son contra el equipo de Team PCB ¿Por qué están en sala? Eh, vamos a ver rapidísimo El Ditch List Eh En PCB Versus Jubilados Claro que sí señores, nos fuimos Red El primer pick es para jubilados Jubilados, 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 jubilados Más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes que nunca Vamos a ver señores Eh, y nada, no es Jubilados primero, vamos a poner aquí Te vamos a ocultar También de esto, también de esto, de aquí Ven en son par chau Eh T-t-t-t-t Ehh Voltece de minispegna Jubilados Creo que sí Lo de primero Contra el equipo de Team PCB T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¿A qué hora juega la Janice? Ah, yo vi eso Pero si es el TAMP se ve Se toca, entren porfa Pero están en shala Pero yo estoy buggeado, chicos ¿Ustedes qué ven? Ya pasaron diez minutos Entraron Esto se creen chistosito A las... No, pero le digas que yo te dije Soy del sindicato de los patitos Soy del sindicato de los patitos ¿Tienen un buen sueldo? Claro que sí, señores Le doy ahí su merienda Le comida a los patos Oye, ya pues no entraron nada Todavía los... Los de PCB Mira, ahí está en sala Todavía, pero... Mi gencha Pero... Ahí están, pero no están Aquí están, pero no están, chicos Tienen... Tienen hasta las 9.45 Pero ya pues entren Que no voy a agregar a otro Eso te van a ver No, no se han abusivo, chicos Mira Mi ánima Mi Dios Poder Pero... Viecha, bro No tenía idea Que nos tocaba jugar Pensé que nos eliminan Bueno, estaban de último lugar Pero igual tenían, chicos Eso pasa por... Chicos, yo mandé El coso en el grupo Que tenían que jugar Pero chicos Pero es el colmo Esta mañanita Le mandé Los que iban a jugar Y en... Y no pueden ver Que le tocaba ahí abajito No se le mandé fotito No, chicos En realidad Cuando yo puse Cuando yo puse la publicación Yo puse que Yo no voy a hacer stream Jueves y viernes Nada más Jueves y viernes Dije No dije nada de sábado No dije nada de sábado Así que nada, chicos Esta partida Ya solo gana el equipo Nomás de... Jubilados 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 Not today Not today Pero chicos Ustedes quieren que se lo dé Combata Iris Hermosa Ya ganaron ustedes Ya ganaron Bien Van a esperar el próximo enfrentamiento No sé si van a querer jugar antes Eso fue una partida, creo Vamos a esperar, chicos Vamos a esperar ya Ya ganaron Bien jubilados Ganaron una Una al menos Dije No, chicos Van, vaya Claro La publicación, chicos Jueves y viernes No dije nada de sábado Dame carrito Me voy con ya ¿Dónde está Chexito Cuando lo necesito? Basta, Karolai Kareli Ruiz Yo soy Kareli Ruiz Basta, Kareli Los organizadores No están haciendo bien, chicos